la mañana y me encuentro con este show esto no tiene por qué ha pasado la lluvia se rompió con el collar se mordió la herida se rompió todo el producto y esto no esto no volvió a pasar yo te va a ver esto no tiene por qué ha pasado y ya haberse mordido la herida muestro de cerca a los bordes de la herida se mordió la herida en la noche dice pues la gente ya dejo de salir ahí estaba viendo líquido es importante que la gente lo vea para que la gente lo vea es más importante a que lo haga porque lo importante es que tú y yo vamos a desaparecer y los vídeos van a quedar para que la gente aprenda y eso es lo más importante de todo porque la gente trasciende a través de las cosas que hace es importante que le caiga una mosca dentro de la herida para que se tope la mosca porque la mosca aún es infecciosa yo les quiero demostrar que esto es una paja el teito es el tirro solamente que hace colores es un tirro normal obtenemos la herida para que el azúcar quede pegada en la estructura y y y y y y ¡Vamos! 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 Respondiendo abajo borrando el puesto, hay que tener mucho cuidado.